Gracias Jorge, a esta hora vamos a establecer un contacto informativo con nuestra compañera Major Patricia Bolívar, ella nos trae información de interés nacional. Adelante. ...en Colombia habría sido imposible sin el papel determinante del comandante Chávez. Soñar con esa paz siquiera. Plantearse a América Latina la posibilidad de una Colombia en paz. Además, fue sólo posible por el sueño visionario de aquel hombre, que en medio de aquella circunstancia electoral adversa, supo apostar por lo trascendente. Y entonces a Jorge le recuerda aquel Chávez del 2007, cuando en la intimidad de aquel puñado de hombres y mujeres, el comandante Chávez transmite su voluntad de confiar los destinos, no solamente de Venezuela, como lo recoge en unas notas que yo creo que deberíamos declarar patrimonio cultural de Venezuela. Porque esas notas que hizo Jorge Arriaza en esas circunstancias, yo creo deberían reposar en el Archivo General de la Nación, como fuente documental de nuestra historia reciente. A lo mejor haya cosas allí que todavía tienen que estar clasificadas. Pero en algún momento los investigadores del mañana tendrán en este libro y en esas notas una fuente importantísima para la determinación de lo que aconteció en Venezuela en estos tiempos. Pero aquel Chávez que le expresa al alto mando político de la revolución bolivariana su decisión de confiarle a Nicolás Maduro, no solamente el liderazgo para el caso de que el comandante Chávez no pudiera continuar al frente de sus responsabilidades, el liderazgo institucional, pedirle al pueblo que votase por Nicolás Maduro, sino también entregarle a Maduro el testigo de un liderazgo que trasciende las fronteras de Venezuela. Ese paralelismo a mí me pareció extraordinario, Jorge. Y solamente puede compartirlo, ponerlo en común, como tú lo estás haciendo con este libro, alguien que ha vivido los acontecimientos de manera muy cercana. Yo en lo personal te agradezco infinitamente porque yo también me siento un poco en deuda al haber vivido ese tiempo y los tiempos subsiguientes desde posiciones de responsabilidades públicas por las cuales le estoy agradecido primero al comandante Chávez y luego al presidente Nicolás Maduro Moros. Pero yo también me siento en deuda para resarcir la aspiración del pueblo venezolano de acceder a su historia reciente de manera veraz, más allá del relato morboso de la industria cultural, de los medios de comunicación capitalistas, del basural de las redes. Creo que el pueblo aspira que quienes han tenido este tipo de responsabilidades cuenten la historia tal cual ocurrió. Y yo me siento en deuda. Y te agradezco este libro porque te confieso lo siguiente, y les confieso a todas y a todos. Yo no he querido, primero no quería tomar notas, porque cuando el comandante Chávez me llama a ser su último ministro de comunicación, yo entendía que ya no era el reportero. Y entonces, si quiera tomar notas con fines periodísticos me parecía una traición, porque si tú estás accediendo a niveles de decisión en los que se están manejando asuntos confidenciales, oye, un reportero infiltrado en esos espacios es un peligro. Y no saber cumplir con su rol es signo incluso mucho peor que de inmadurez, sino más bien de irresponsabilidad. Por eso yo me abstenía de utilizar esas tribunas como cantera para el trabajo periodístico. Me cambié la gorra. Pero cuando trataba de reconstruir los hechos, faltaban piezas. Y este libro contiene buena parte de esas piezas que faltan para la reconstrucción del relato de lo vivido en esos tiempos cruciales. A partir de este libro, estoy seguro, Jorge, muchos nos animaremos a colocar las piezas de ese rompecabezas que faltan en el mundo de la comunicación, en el campo militar, en el campo petrolero, en el campo del poder comunal, en el campo de los movimientos sociales, en el campo de la cultura, en el campo institucional. Los protagonistas de aquellos tiempos son testigos excepcionales de cómo los acontecimientos se fueron ilvanando. Y hoy cuando vemos que en el Perú están dándose acontecimientos terribles donde al pueblo solicitante de un proceso constituyente se le reprime de manera feroz, uno no hace sino admirarse todavía más del pueblo venezolano, de la capacidad que tuvo el comandante Chávez de establecer una conexión directa con ese pueblo y elevar sus niveles de conciencia al punto de que hemos llegado hoy, 10 años después, a presentar este libro con infinitas batallas, infinitos desafíos por delante, pero haciendo honor a la consigna que Chávez lanzó aquel 8 de diciembre, unidad, lucha, batalla y victoria. Yo le agregaría irreversibilidad, concepto levantado con insistencia por nuestro querido Jorge Arreaza Monserrat. Gracias. Con ustedes, Ricardo Menéndez. Venezuela, información en directo. A esta hora vamos a escuchar declaraciones del vicepresidente sectorial para la área económica, Taret El Aysami. Escuchemos. Bien, estas declaraciones las vamos a estar escuchando más adelante. Vamos primero a escuchar a Ricardo Menéndez. El libro que nos ofrece Jorge, uno entiende la insistencia del presidente Maduro, convertida ya no en una sugerencia, sino prácticamente en una orden, que se escribiera este material. Jorge, me imagino que se habrá tratado de zafar de esa insistencia por razones que pueden resultar obvias desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista sentimental, y que seguramente todos los que estamos acá y todo nuestro pueblo habrá aplicado a cada quien su propia estrategia para transitar ese dolor y transitar estos diez años. Pero el elemento que conseguimos en ese libro, que conseguimos en este material, es un elemento que es un testimonio de la historia. Y como testimonio de la historia, tenemos que verlo, tenemos que desentrañarlo, y tenemos que además asumirlo como el valor pedagógico que tiene, y no simplemente como un testimonial, desde el punto de vista de esa historia. Ahí descubrimos varias cosas. La primera, que probablemente es una certeza absoluta. Todos aquellos que hayamos empleado la estrategia de cerrar los ojos y empujarse fuertes hacia adelante, y evadir las lágrimas y evadir el dolor, descubrimos diez años después que Chávez no es una etapa, que Chávez es una convicción y es una forma de vida, y es una permanencia eterna en nuestro pueblo y en cada uno de nosotros. El segundo aspecto que yo quisiera significar es elementos que se desprenden del libro, del material. Evidentemente hay una cantidad de rasgos que Jorge le incorpora, desde el punto de vista del material, desde el punto de vista de rasgos que le son propios, la humildad, la diafanidad, la honestidad, el estar en medio de esos espacios, de esa grandeza enorme del comandante Fidel, del comandante Chávez, y preservarse cada uno de nosotros como seres humanos, de asumir que esos privilegios son esos en sí mismos, son privilegios, como decía Fidel, las vanguardias tienen que asumir que precisamente como élite tienen responsabilidades fundamentales, y que tienen precisamente que asumirlas como responsabilidades. Yo quisiera significar el carácter pedagógico de este material, de este componente que nos dice Jorge, porque nosotros no estamos hablando en pretérito, nosotros no hablamos con nostalgia, nosotros no hablamos en pasado, nosotros hablamos hacia el futuro. La revolución no es un tiempo pasado, la revolución no es un recuerdo de otros tiempos, la revolución es el desafío de lo que tenemos que seguir construyendo permanentemente, y en función de esto, aquí tenemos una lectura de un momento muy delicado, es el momento donde un líder de la talla del comandante Chávez, a sabiendas de una enfermedad, se adelanta de los posibles escenarios que pueden existir en función de esa enfermedad, y decide preservar el valor fundamental de la patria, cuidando además los elementos fundamentales desde el punto de vista del cariño, del detalle, del humano, de cada una de las personas que están en ese entorno. Si eso no es una lección de vida, si eso no es una lección para cada uno de nosotros, para todo, para lo cotidiano, para lo diario, para el enfrentar, cuando alguien de la familia enferma, cómo se pone cada quien siempre en función del más roto, y no en función de sí mismo, si eso no es una demostración de grandeza descomunal, bueno, habría que ver qué es más que precisamente eso. Yo le voy a agregar algo al señalamiento que hace Ernesto en relación al 2007, aquí están algunos otros compañeros, Yuri, algunos otros compañeros que deberán recordar, el año 2007, pero ese 2007 tuvo una característica, muchos teníamos temor de eso, seguramente lo guardábamos en silencio, pero es que el final del mes de noviembre fue con un viaje a Francia, precisamente en función de los diálogos de paz en Colombia, en el mes, en la semana final de campaña, por la reforma que se estaba generando, es decir, que el comandante fue capaz de anteponer la paz de Colombia a cualquier desafío, a cualquier tema, ahí parte de la vocación de la visión estratégica del no importar nada cuando se trata precisamente de la paz, como es el caso de la paz de Colombia y la paz de nuestros países. Ahora bien, algunos aspectos que yo quisiera referir del material que Jorge nos trae y probablemente esa insistencia del presidente Maduro de la importancia de hacer testimonio y veamos nosotros si es hoy o no temas presentes, si son o no son hoy temas vigentes desde el punto de vista de lo que estamos teniendo y asumir esto como material pedagógico, como material testimonial pedagógico para la historia contemporánea. Por una parte, la visión de lo colectivo, la visión permanente de hacer prevalecer lo colectivo, de cómo el comandante asumía de una vez, no solamente que el liderazgo del mismo como líder histórico se asumía como parte de un colectivo y que tenía que ser un colectivo el que de alguna forma asumiera todas las riendas desde el punto de vista de conducción de la revolución. Otro elemento fundamental, la unidad, como elemento de lucha, como elemento permanente desde el punto de vista de los desafíos de la historia y por supuesto la lealtad. Nosotros muchos echamos broma a veces y entonces hablamos de los generales de división que han militado siempre en la izquierda. Esos generales de división de la izquierda que lo que se caracterizaron eran generales porque dividían todo. Todo espacio donde estaban entonces eran generales de división porque dividían absolutamente todos los espacios donde se encontraban. el gran desafío que ha asumido la revolución bolivariana y es probablemente una de las grandes lecciones y lecturas ante la historia de todos los pueblos del mundo es la clave de la unidad y la lealtad pese a todo para permanecer juntos en la construcción de un proceso revolucionario. Ese es un gran elemento de diferenciación. Podía suponerse que ante el fallecimiento del comandante Chávez del tamaño de la magnitud del comandante Chávez podía suponerse que eso fraguara que eso se rompiera y qué curiosidad que dos líderes del orden de magnitud del comandante Chávez y de Fidel Castro pudieran ser capaces de preparar la continuación de las revoluciones y de continuar y hacer preservar precisamente la continuación de las revoluciones aún sin su presencia física. Otro elemento fundamental desde el punto de vista de la pedagogía de este material y aquí ahí yo diría que es uno de los grandes señalamientos del presidente Maduro la necesidad de contar la historia y el aprendizaje que nos refiere este diciembre. Ahí yo estoy de acuerdo que nosotros no hemos hecho lo suficiente para construir y demostrar la épica y la nueva doctrina que supone una revolución. Las revoluciones son en esencia en lo más importante tras el cambio económico, político, social son transformaciones culturales y esa transformación cultural evidentemente no es de un ministerio pero hay una transformación de valores y principios y esos valores y principios están acá recogidos son valores y principios vinculados a la responsabilidad vinculado a la disciplina vinculado a la forma de asumir el trabajo. Yo me considero hermano de Jorge y nosotros y del presidente Maduro y jamás compartimos información de lo que estaba compartimentado estando separándose un compañero de una reunión y montándose en un avión. Es decir que no es un tema de amistad o no amistad sino que es un tema de responsabilidad y de disciplina ante la dimensión de las tareas históricas que se tengan. Esos son elementos que cambian la cultura y si nosotros no rescatamos esos elementos que cambian la cultura tras una guerra como la guerra que hemos tenido en estos 10 años puede haber confusiones y no asumimos los principios los valores de la radicalidad de un proceso revolucionario y de repente la bruma confunde algunos de esos principios y se pueden convertir en principios socialdemócratas y se pueden convertir en epidermis de lo que significa una transformación profunda de una revolución. Aferrarse al comandante Chávez aferrarse a los principios aferrarse al bolivarianismo es un elemento fundamental para la irreversibilidad de la revolución bolivariana. Es por eso que una lectura de este tipo en un pasaje tan difícil habla de mucho. ¿Qué estaba el comandante Chávez preocupado cuando Jorge nos refiere el primer viaje que hace parte de los compañeros a La Habana? ¿Cuál es la primera preocupación? ¿Cómo ve los tres escenarios? Y en esos tres escenarios ¿qué es lo que plantea? ¿Cómo agarre y dice vayan adelante y hablen con el compañero? Ahí cuando dicen hablen con el compañero no está pensando en la moral en la cultura en los rasgos del individuo que pueden también afectarse entonces se puede tener una dimensión de lo histórico pero una dimensión de lo histórico no significa deshumanizar las relaciones personales entonces esa dimensión de un ser humano que es capaz de estar en un plano de inmediato vamos a enlazarnos con declaraciones del ministro Jorge Arrez no es a ver cómo lo digo es una sensación distinta especial este este momento porque efectivamente el libro como lo dice Ricardo o la crónica o la crónica y los sentimientos expresados aquí están allí realmente por la insistencia del presidente Nicolás Maduro creo que desde el año dos mil catorce tal vez cuando él hacía referencia seguramente muchos de ustedes y muchas de ustedes lo escucharon cuando decía el único testigo de ese momento en el cual el comandante Chávez me encomendó los destinos de la patria es Jorge Reaz y Jorge tiene que escribir porque él estaba tomando notas y yo traté de esquivar pero no por irresponsabilidad sino por por el el dolor que constituía enfrentar recordar aquellos momentos tan difíciles para la patria para el comandante para el pueblo y para uno en lo personal que estaba allí sometido a aquella carga energética e histórica tan fuerte pero sin embargo varias veces cuando el presidente insistía yo revisaba las notas y buscaba en los cuadernos y decía si aquí tengo un material pues yo no había querido ni abrir esos cuadernos después de de aquellos acontecimientos aquí tengo un material que me sirve para para arrancar al menos escribir y además uno aprovechaba y iba recordando iba completando algunas cosas pero luego volví a meter los cuadernos en en la gaveta y coloquialmente me hacía el loco pero el presidente insistía y resulta que pasaron nueve años y más y en un acto el acto que fue en Valencia eso sería como en agosto septiembre el presidente ya lo dice pero con criterio de orden a Reaza se cumplen diez años el ocho de diciembre y no has escrito el libro te pido que lo escribas ahí yo me fui ya además aunque el libro no es muy largo pero si es muy extenso el el padecer y el pensar para escribir esos momentos me fui con la preocupación y la presión de ser bueno no tengo ya opción tengo que escribirlo voy a buscar la voluntad interna para hacerlo y comenzamos y comienzo a escribir y era tan difícil para mí que me plantea una opción donde estaba incluido bueno uno de los dos Villegas o Ernesto o Patricia y le digo presidente que le parece si en vez de yo ponerme a escribir directamente bien sea Patricia o Ernesto me hacen una entrevista porque es que me cuesta mucho esto y el presidente me dice no nada de eso ponte a escribir bueno me puse a escribir la pelé dice Ernesto me pongo a escribir además como los roles que uno tiene una página la escribía en la oficina otra en la casa otra en Varina y así iba poco a poco completando pero si debo confesar que que fue difícil espiritualmente Germania mi esposa lo sabe yo hacía la referencia en el cuartel a veces yo escribía tres páginas y cada palabra tenía una fuerza estaba impregnada de una carga histórica de un sentimiento y yo quedaba agotado uno que está acostumbrado a hacer 20 actividades diarias a compartir con el pueblo a ser interpelado con el pueblo y cansarse y caminar bueno yo quedaba agotado de escribir no le voy a mentir no era pluma era teclado pero ese teclado a veces los dedos le ardían a uno la llamarada de Ezequiel Zamora hago referencia aquí cuando el comandante Chávez y el comandante Fidel se despedían cuando tomó el vuelo el comandante el 7 el 6 de diciembre en la noche y habían hablado de de la literatura que hacía referencia al ardimiento al fuego sagrado Alberto Arbelo Torrealba Luis Alberto Crespo y por supuesto a César Rengif en su libro lo que dejó la tempestad que termina con aquella fabulosa imagen de de Brusca la madre que había perdido a sus hijos en esa guerra tan cruenta que fue la guerra federal y veía en el horizonte una silueta de un Ezequiel Zamora que ya había sido asesinado por la traición pero ella lo veía después de haberse ido y le decía Zamora Ezequiel Zamora en mis manos llevo tu llamarada bueno así se despidió el comandante Chávez de Fidel Castro Fidel comandante Fidel en mis manos llevo tu llamarada y efectivamente esa llamarada que sabemos que hoy el pueblo de Venezuela no solo la supo mantener viva sino que en momentos tan difíciles como la guerra que hemos vivido pudo incluso hacerla más intensa en su calor en su magnitud y que el presidente Maduro la ha llevado también en sus manos en su corazón para hacernos llegar hasta aquí porque el hecho de que estemos aquí es parte de esa preparación del comandante Hugo Chávez de esa llamarada que nos dejó el comandante Hugo Chávez porque los datos estrictamente científicos de todo lo que le ha ocurrido todos los ataques que Venezuela ha recibido todas las dosis de bloqueo de guerra psicológica política diplomática económica comercial financiera indicarían que era imposible superar este momento esta guerra y sin embargo estamos aquí por algo diez años después podemos escribir este relato tan tan fundamental bien amigos escuchaban ustedes lo que es la participación del ministro Jorge Arriaza en la presentación de su libro Irreversibilidad como la luna llena crónicas de la última proclama escrito por Jorge Arriaza ya él contaba así el historial y la anécdota de cómo fue que llegó a escribir ese libro fue una petición del presidente de la república Nicolás Maduro tomando en consideración que él estuvo presente allí aquel 8 de diciembre diez años hace diez años donde el presidente daba esos últimos lineamientos al pueblo venezolano donde pedía que si algo le llegara a ocurrir fuese Nicolás Maduro Moros el próximo presidente de la república bolivariana de Venezuela mandato que fue cumplido por el pueblo venezolano ahora